Amigos de Tribuna Deportiva, estamos con Tommy Velázquez, presidente de la Confederación Panamericana de Softball. Primero que nada, señor Tommy, muchas gracias. ¿Qué expectativas tiene este torneo que se avisa por primera vez en Perú? Muchas gracias y un saludo a toda la Tribuna Deportiva. Realmente para mí es un privilegio estar aquí en Perú, celebrando el primer campeonato panamericano. Qué bueno que es en Perú, donde es el país que más desarrolla el softball. Bueno, cuando tú miras el globo desde Canadá hasta Argentina, el país que más desarrolla softball en categoría menor es Perú. ¿Cómo no hacer el evento en Perú? O sea, esto es para mí la culminación de lo que ellas han comenzado, han venido trabajando por años. Un proyecto que cuando se llamó Semillitas Softballeras, hoy se combina. Y verdaderamente estamos muy, muy agradecidos de estar aquí en Perú. ¿Se podría decir entonces que el arduo crecimiento que ha tenido Perú ha sido un factor clave para que sea justamente la sede de este primer campeonato? Por supuesto, por supuesto. Lo vimos en los Juegos Panamericanos. Clasifica por primera vez ahora los Juegos Panamericanos en Santiago 20 a 23. O sea, no hay duda del crecimiento que tiene Perú. Ha crecido como país, ha crecido como federación. Las líderes han crecido. Y sobre todo la base que vienen desarrollando. Pero ese es el resultado que tenemos hoy. Y por lo tanto, ¿qué es mejor que hacer la fiesta deportiva Panamericana para las chicas de 15 años aquí en Perú? Con respecto a los otros países, ¿qué opina de su nivel? Que ha venido mostrando países como usted lo dice, Canadá, Colombia incluso. Bueno, si tú me hablas a mí en categoría adulta, podemos hablar toda la tarde. Pero este es el primer torneo, no sabemos por qué nos vamos a encontrar. Bueno, aquí me parece que los equipos que vayan a cruzar son los equipos que tengan más deseo de triunfar. Este es el primer torneo, este es la primera competencia para todas, es igualdad para todas, los mismos nervios, la misma situación. O sea, aquí yo no veo ventaja. Aquí lo que vamos a ver es quién desee más el campeonato, quién quiera ir a Tokio. Eso lo vamos a ver aquí. Y sobre todo teniendo en cuenta que la gestión que están haciendo desde la menor edad hasta la parte adulta es como que se está viendo un gran desarrollo. Claro, claro que sí. Claro, estamos viendo un desarrollo increíble. Y tú lo acabas de explicar. Claro, esta es la financiación del desarrollo. Por eso estamos aquí. Y en ese sentido a esas direcciones que nos estamos moviendo. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo que usted tendría con todo este trabajo que usted viene haciendo en la confederación este panamericana? Hacer que más equipos de la confederación panamericana estén en las Copas Mundiales. Esa es la misión. Esa es la misión. Cerrar la brecha entre los equipos y que haya más equipos compitiendo a nivel mundial. Ese es el objetivo, esa es nuestra misión. Y hacía eso que hubo. Y eso señor Tony, muchas gracias. No.